Y vincularon a proceso a Carlos Yael N. por abusar y asesinar de su hijastra de tan solo tres años. Imagínense nada más el puerco asqueroso. El juez de control ratificó la prisión preventiva del tipo y fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria. Tres años, maldito cerdo, de verdad. Como recordará, los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre al interior de un domicilio y en la colonia Patlaco, cuando su pareja le encargó a la pequeñita para salir a trabajar. Cuando Carlos Yael se quedó solo con la niña. Más tarde, por una llamada telefónica, el hombre le informó que la menor se había desmayado y que tenía sangre en la boca. La pequeña fue llevada al hospital en donde desgraciadamente perdió la vida. Pues ya los estudios revelaron que este asqueroso había abusado de ella y pues huyó, pero ya lo atraparon en Querétaro. Cerdo.